Y aquí en la ciudad de Los Ángeles, una mala masa para tamales arruinó la comida navideña a cientos de latinos. El desastre culinario fue producido por una reconocida tienda de comida mexicana, lo que llevó a decenas de clientes a hacer largas y largas filas para conseguir un reembolso y exigir una explicación. Los consumidores indignados dijeron que los tamales nunca terminaban de cocinarse y un directivo de la compañía aseguró que el problema podría haberse originado en el suministro inicial de 120 mil libras de maíz que se encontraban en mal estado. Gracias.